¿Qué estás haciendo? Voy a mirarte fijamente hasta que me digas toda la verdad. Ah, sí. ¿Y qué tal si yo te miro fijamente a ti hasta que te rindas? Como quieras. Vamos a ver quién se rinde primero. ¡Cuánta pasión! ¡Qué tiernos! No me iré hasta que me lo digas, ¿escuchaste? Déjame respirar, ¿sí?